En tu verso una manzana La balanza sobre tu hombro Pequeña mordida De tu génesis en mi boca Me apasiona ser fuga Y tu fruta aún no es prohibida Y sonó la hora, vuelve y te nombra Será tu rara belleza que aún me provoca Mas tu febril imagen de ángel caído Se asume y se esconde Y enamoras al fauno que nace de mis ansias Agarra tu nombre La balanza 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 Gracias.